Se inician a esta hora de la mañana, diversas comisiones se inician a esta hora de la mañana, la Comisión de Educación es una de ellas, pero también ha llamado bastante la atención la renuncia a la bancada de Perú Libre que ha presentado el congresista Wilson Quispe, que recordemos además es presidente de la Comisión de Fiscalización. Él ha remitido justamente un oficio a la vocera titular de Perú Libre, Margot Palacios. Y vamos a leer parte de este oficio, me dirijo usted, a fin de comunicarle mi renuncia irrevocable al grupo parlamentario de Perú Libre, en virtud de mi profunda divergencia con el giro ideológico y político que viene atravesando la bancada en el Congreso de la República. Considero, señala, como cuestión de convicción y conciencia que la representación parlamentaria que nos encomendó no supone una carta libre para traicionar los principios políticos, ni la lucha por la refundación del país mediante la asamblea constituyente, que es uno de los puntos que ha sido, digamos, la bandera de esta agrupación política, de esta bancada. Debe obedecer a la voluntad de cambio social, lucha por la patria soberana independiente, lucha contra derecha corrupta, bueno, y otros calificativos adicionalmente que da el congresista Wilson Quispe a la congresista Margot Palacios, presidenta de, o mejor dicho, vocera de la bancada de Lapis. Hay que tener en cuenta de que Wilson Quispe, al renunciar justamente a la bancada, tendría que dejar el cargo de presidente de la comisión de fiscalización. Estamos atentos también a la llegada de Margot Palacios o alguno de los representantes y congresistas de Perú Libre para que nos pueda dar también su apreciación sobre la salida del parlamentario de Perú Libre, quien sí se pronunció hace algunos instantes. Esta disciplina que, digamos, fue convocado para ver el asunto del congresista Quispe, tenía que ver con esto que está usted diciendo, es decir, la falta disciplinaria que ustedes le estaban enrostrando tenía que ver con su gestión en la comisión de fiscalización? Nosotros hemos tenido ya varias experiencias con los ex colegas de la bancada, donde no hemos aplicado correctamente y oportunamente estas indisciplinas bajo el reglamento que nos presentamos. ¿Pero cuál fue la indisciplina en este caso? La indisciplina es no asistir a las asambleas, indisciplina es votar diferente con nuestro consenso después de un debate y ese centralismo democrático, indisciplina es, pues, no hacer oídos sordos a la exhortación de fiscalizar con mano dura y ser más diligente ante un gobierno que ha asesinado a más de 60 hermanos del sur y él es puneño. Entonces no pudo ser tan pues pasible ante los hechos tan evidentes, donde hoy nos reclaman justicia y no hemos visto justicia en este sistema judicial. Pasivo quiere decir usted, que no reaccionó como ustedes habrían esperado y eso los movió a iniciar un proceso disciplinario, si entiendo el orden lógico de las cosas, él vio que esto ya era algo inminente, renunció, ustedes han rechazado la renuncia y más bien lo han expulsado, es decir, han hecho el proceso disciplinario sumarísimo. ¿Por qué?